Hola que tal, como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentre muy bien señores, arriba el cruz azul, bueno mi banda pongan en los comentarios como te sentiste, ayer querieron la noticia que Giorgio Jukimakis ya había llegado a la ciudad de México, bueno llegó desde antier, tienes razón mi 042, gracias y ya está señores, en la Noria, ya se presentó en la Noria, llegó de manera discreta, nadie se dio cuenta de que estaba ya en la ciudad de México este jugador que todos estamos esperando, sin embargo mi banda, ya tenemos acá parte de lo que fue el contrato, Giorgio Jukimakis, ¿por cuánto tiempo firmará concurso azul el delantero griego? Giorgio Jukimakis ya reportó en la Noria, ya se reportó en la Noria para convertirse en refuerzo de cruz azul, para la apertura 2024, así sería su jugoso contrato, Giorgio Jukimakis ya llegó a la ciudad de México y estremeció todo el entorno cementero, el delantero europeo, perdón, el delantero europeo ya habría reportado en cruz azul con el objetivo de realizarse los exámenes médicos, plasmar su firma y convertirse en refuerzo de cruz azul para la apertura 2024, fue en las últimas horas cuando el goleador arribó, aterrizó en suelo mexicano directamente desde Grecia, su país natal, donde desde hace ya algunos días se estuvo entrenando por separado, de esta manera sería cuestión de horas para que haga oficial su fichaje cruz azul, por si fuera poco, Giorgio Jukimakis sería parte del proyecto deportivo, que el club deportivo cruz azul busca consolidar a largo plazo, como un equipo de época, debido a la extensión de contrato que tendría, con su contrato, Giorgio Jukimakis, sobre todo luego de la millonaria suma que pagó por su carta, el club deportivo cruz azul, y es que hay que recordar que la hora ex atacante del Atlanta Unid, se ha convirtido en el segundo refuerzo más caro de la era Víctor Velázquez, luego que la directiva desembolsara alrededor de 10 millones de dólares por el 100% de la ficha, tan solo cerca de un millón menos que lo que costó Gabriel Fernández, o sea, el toro Fernández, lástima porque el torito, pues la verdad, sí estuvo haciendo buena dupla ahí con Ángel, pero se lesionó, ni modos. ¿Cuánto tiempo firmará Giacumakis con Cruz Azul? De acuerdo con la información de León Lecanda, periodista de Cruz Azul, él también es jugador del Celtic, estaría por firmar un contrato que lo una por los próximos cuatro años, es decir, su vínculo como cementero tendría vigencia hasta el verano del 2028, blindando así su compra de lujo, el club deportivo Cruz Azul. ¿Cómo ven, mi banda? Gracias, mi 042, por este rolón. Bueno, mi banda, hay que poner en los comentarios, primeramente, ¿qué te parece este contrato que acaba de firmar nuestro Giorgio Giacumakis? Va a ser hasta el verano del 2028, uno de los jugadores más caros que acaba de adquirir nuestro equipo Cruz Azul. Creo que vale la pena aplaudirle esto a Velázquez, a todo el entorno de Cruz Azul, a los socios que son los que se pasan tragando polo para que salga la lana y pagar todo esto. Bueno, hay que poner en los comentarios y hay que darle la bienvenida a Giorgio Giacumakis, hay que llevarlo a comer las guajolotas, dice por ahí mi brother, llevarlo a comer los sopes. No sé, la verdad, no sé qué estilo de comida coma este jugador, pero los tacos al pastor, dice mi 042. Bien, claro que sí. Bueno, mi banda, pues vamos a esperar los comentarios de toda esta banda azul, que sea bienvenido Giorgio Giacumakis a Cruz Azul. Arriba el Cruz Azul, arriba nuestro eje de ataque. Oigan, fíjense, algo que está causando mucha polémica, pero yo creo que eso lo hicieron a propósito. Yo creo que aquí el jefe de jefes dijo, bueno, para callarle la boca a los azules, sí, y les suela más, vamos a darle el premio de la FMF como mejor árbitro, a pesar de lo que pasó con Cruz Azul. Yo lo voy a leer tal cual como está el comunicado, porque no lo dice así, dice, la Federación Mexicana de Fútbol premió al Gato Ortiz como el mejor árbitro de la Liga MX, a pesar del rojo a Cruz Azul, así lo están poniendo en los medios deportivos. A pesar que se produjo una de las polémicas más grandes de los últimos años en la Federación Mexicana de Fútbol, aún así decidieron darle el premio al Gato Ortiz. Es increíble, qué asco con estos, con este comité de arbitraje, dicen los últimos años del fútbol mexicano, uno de los temas que siempre se encuentran en el foco de la escena es el arbitraje. A pesar de que el VAR habría llegado para acabar con las especulaciones, esta herramienta la trajo aún más esceptismo. Valió sombría el VAR ese día. El caso más reciente fue en la final de la clausura 2024 entre Cruz Azul y América, en donde el título se definió con una polémica arbitral. Fíjense, han dicho, la mucha banda azul ha dicho, ya, comentarista, olvídate de esto, hay que darle la vuelta. No, no hay que olvidarlo, banda, porque este tipo de situaciones con alevosía y ventajas y erróneas y feas no debe, no debe de existir en nuestro México lindo y querido. No debe de existir, y mucho menos en un deporte tan bonito como es el fútbol. Sobre todo que todavía se tiene la confianza en la Liga MX. Entonces, vamos a terminar el comunicado. Aunque el partido se encontraba muy parejo, Cruz Azul había dominado gran parte del desarrollo del juego y se encontraba con una gran posición para quedarse con el encuentro. Sin embargo, Marco Antonio Ortiz decidió cobrar un insólito penal que cambió por completo el rumbo de la final. Aunque pasaron varias semanas, todavía no hay certeza de si Rodolfo Rotondi le cometió falta a Israel Reyes dentro del área que definía Kevin Mier. La verdad no era falta, lo sabemos todos. Bueno, sí es cierto, me están escribiendo aquí en las redes que yo ya le dé la vuelta a la página. Ok, se la vamos a dar por una sencilla razón. Pudimos ver ganado el partido 4-1, 3-1. Ese día. Porque sí, la verdad, nuestro reto de ataque no la armó, no la hizo. Sin embargo, uno, dos o tres goles debieron de haber metido muy claros que tuvieron nuestros jugadores. Está bien, está bien, tiene razón la banda. Luego dice, de hecho, el pueblo celeste lo bautizó. A ver, vamos a ver. Lo que está claro es que las acusaciones de robo por parte de la afición cementera comenzó a crecer cuando Marca reveló que Milo Azcarraga, dueño de la América, le pagó un bono extra al silbante. Está claro que existieron manejos muy extraños alrededor de un gato Ortiz que tiene antecedentes muy malos, pintando al cruce azul. De hecho, el pueblo celeste lo bautizó con un nuevo apodo que se volvió viral en los últimos días. A ver, sí es cierto, yo me enteré, pero no sé cuál es el apodo. Pónganlo en los comentarios, banda, porque aquí tampoco lo pone el medio de comunicación del cual estoy apoyándome para darle la información. Pónganlo en los comentarios cuál es el nuevo apodo del gato Ortiz. Si no, hay que inventarle uno al gato Ortiz. Asimismo, el miércoles 12 de junio se llevó a cabo un evento en donde la Federación Mexicana de Fútbol premió a Marco Antonio Ortiz como el mejor juez central de todo el clausura 2024, considerando que la comisión de árbitros lo defendió de las críticas con un fuerte comunicado. Era evidente que no se iba a admitir ningún tipo de error. Incluso en los salios del VAR se pudo ver cómo sus colegas no estaban de acuerdo con el penal que había marcado. El gato Ortiz volvería a arbitrar a Cruz Azul en la apertura 2024. Ya creo que sí, pero vamos a leerlo. Más allá de que hay una controversia muy grande alrededor de esta situación, es un hecho que el gato Ortiz volverá a encargarse de un partido de Cruz Azul a lo largo de la apertura 2024. En el último torneo no solo pitó la final, sino que también en los vuelos contra los regios Monterrey Tigres, los aficionados lo recuerdan debido a que el árbitro expuso injustamente a Willardita por una protesta desmedida. En su columna, para medio tiempo, Francisco Arredondo reveló que algunos silbantes no están en el próximo torneo, pero está claro que el gato Ortiz no sería uno de ellos. La limpia estaría centrada en aquellos árbitros que desde la perspectiva de la comisión ya cumplieron su ciclo y otros que ya no dan más de acuerdo con las expectativas para tener a los mejores, a los mejores, dice, en todos los aspectos. Entre los nombres que se han podido conocer, destaca el de Edgar Allan Morales. Olvera comentó el periodista. Bueno, mi banda, hay que poner aquí su comentario referente a este premio que le dieron al gato Ortiz, al brother, que le marcó un penal insólito a nuestro equipo azul. Bueno, mi banda, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. No sean gachos, dejen su like, compartan el video hasta el último rincón azul para que más bandas se sigan uniendo a nosotros y podamos fortalecer toda esta afición apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. Y, pues, vámonos, mi 042, tírate tu rola. Señores, arriba el Cruz Azul, vámonos, mi 042. ¡Vámonos, mi 042!